Leguizamón, ¿qué le ha dado al Emelec? Defensa con alma de medio centro, elástico, rápido, se hace entregar la pelota, amagándole al adversario y obligándole a denunciar su intención. Gana en certeza, sin perder fibra emocional. El técnico tiene prohibidas las pérdidas no esperadas en zona de inicio de juego. Él a veces actúa como hombre bajo los palos en los lanzamientos de esquina. Ordena a un jugador, el técnico, el profesor Ismael, ordena que un jugador se coloque por detrás del pelo y ejerce como hombre libre. Y ese hombre es Leguizamón las más de las veces en el bombillo. Su misión es hacer el cruce con el guardameta y manejar el arco. Protege mucho a Luis. Si el portero da un paso al palo corto, Leguizamón, como hombre libre, va a tapar el palo largo. Cumple muy bien la raya y los palos. Domina los dos palos y gana el Emelec, un jugador para defender en zona. Cumple con esa labor. No confunde velocidad con apuro, Leguizamón. Dixon no es un back de esos que desmoralizan los tobillos, esos back mala leche. Cuando sale con balón dominado, el 5 va de central. Dixon se pone como un tercer central. Leguizamón adelanta la línea. Se proyecta en conducción por el medio, frente arriba, pelota al pie, siembra fútbol. Elige bien, elige rápido, talento práctico y contundente. De esos que condicionan un partido, anticipa, recorta, acomoda el cuerpo y le sobra espacio. Ordena todo. La saca de un lado, la pone en el otro con simpleza y pulcritud. Y encima va arriba, fortaleza en el juego aéreo. La precisión la da su cuerpo, es brúcula para proporcionar dirección a la pelota. El cabezazo lo saca desde la cintura, como especialista. La pelota sale recta y llega rápido a la red en los pocos goles que ha hecho. Todo en el vértice del área chico, porque le gusta cuando va al área adversaria ponerse en el vértice del área chico. No se deja sacar la posición, no se alucina frente al cuero que le muestran. Y entre salir con todo o mantenerse en la espera, opta por lo más seguro. Aprendió a elegir y no se juega en el sitio errado. Sin inconvenientes, ante gambeteadores admiridosos, porque donde no llega el cuerpo llega la sabiduría interior. Temporizando sin exponerse a quedar borrado. El ganador es ganador por naturaleza y es un ganador que va a salir en muchas crónicas, donde van a hablar elogiosamente de un ganador que juega bien. Porque también la gente habla de perdedores que juegan bien, pero es un ganador que juega bien. Y tiene un gran precio como central en MLE porque es líder. Lo han hecho capitán, yo lo he visto con la cinta, no sé, del capitán del MLE y eso vale mucho. Vale mucho.